Estamos acá en Puerto de Río con el parcero de La Popular 8, le tengo una pregunta, ¿con cuál va a iniciar hoy? Parcero, ante todo vamos a iniciar con mucha energía, ¿sí o qué? Con mucha energía, con toda la actitud, ya siendo los padres de mi maestro, ante todo... No, mentira, vamos a echarle el cuento, el sabor del barrio, el sabor de la calle, para que toda la gente de la soya, ¿cuál quiere? Pero es que acá y todos queremos que nos ponga el mono. El mono, el mono, no, entonces vamos a arrancar, vamos a arrancar con el mono, El mono, con esa arrancamos y seguiremos con otros pesados para que la gente no se pierda. ¿Te gustaría volver a Puerto de Río o qué? Papi, no, como le decíamos ahorita con el secretario de Educación y con el coordinador de Juventud, vamos a estar por aquí ponchado, camellando con la juventud para que todo se apunte. Vamos a arrancar con el proceso, ese no estaría interesante a través de la narración. ¿A quién no le gustaría parcharse su hice al escenario, contar un cuento, hacer humor, a perder el pánico escénico? Uno que sube aquí a hablar con el micro y le da el babiado, le da el babiado, ¿sí o qué? Como perder a través de una técnica antes de aprender desde el trabajo mismo, desde el taller que vamos a hacer. Dios quiera que sí que lo podemos realizar desde el secretario de Educación con el maestro y con todos para que se apunten para espacio, para que se anoten. Ya saben, comunidad porteña, para que se metan en el cuento de la juventud. Ya saben, Teleberrio, apóyalo nuestro. Cordial saludo para la gente porteña, la que nos ve por este importante canal. Aquí nuevamente en el espacio de nosotros, en el Parque Orero, con este viernes tan emocionante, con los muchachos, con la alegría que le traen al pueblo y este personaje que viene de la ciudad de Medellín, Robinson, el parcero del Popular Número 8, acompañándolo en esta noche y con un humor diferente, un humor joven, un humor para los muchachos que ya están culminando la Semana de la Juventud y que siempre los seguiremos apoyando desde la Casa de la Cultura, en nombre de nuestro alcalde, Jaime Andrés Callen Morales. Entonces, muchas gracias de verdad a la comunidad por haber asistido esta noche acá con el parcero del Popular Número 8 y que se diviertan. Oye, ¿qué tal amigos? El parcero del Popular Número 8, aquí parchado, con todo el sabor que tiene Teleberrio, aquí con el secretario de Educación, la caravana, el propio que hizo todos los papeles para mandarnos y traernos, es muy difícil, fue muy difícil, pero nos trajo, sí, o qué maestro. Aquí parchado, con todo el sabor, maestro, ¿cómo ha estado esta Semana de la Juventud? Muy contento, parcero, de lograr entregar a la comunidad porteña una semana, a los jóvenes especialmente, una semana dedicada a ellos, con el apoyo de nuestro señor alcalde, Jaime Andrés Cañas, el trabajo invaluable de René López, nuestro coordinador de juventud, toda la plataforma de la juventud, que estuvo en sintonía e hizo posible, parcero, que usted estuviera en Puerto Berrío, más que nuestro trabajo, reconocer el de los jóvenes que quieren salir adelante y le quieren apostar a un Puerto Berrío para todos. Excelente, así es, siempre con la gratitud de venir y parchar en Puerto Berrío y volver a estar en Puerto Berrío, porque aquí vamos a estar siguiendo con procesos artísticos, culturales, vamos a hacer varias cogidas, así que van a tener aquí para mucho rato, yo como desviado especial de Tele de Berrío, que no se vea, pues que estoy soplando, Tele de Berrío, maestro, un saludo para la comunidad juvenil. Bien, un saludo de verdad bien especial, esperando que todos se vinculen, la Casa de la Cultura y la Secretaría de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte vienen generando espacios, la plataforma municipal de juventud es un lugar privilegiado para ustedes, vengan, hagan parte de los procesos, piensen en ustedes, piensen en la cantidad de grupos, en ese gran banquete que está ofreciendo el municipio, desde el arte, desde la cultura, desde el baile, desde el hip-hop, desde el rap, desde el dance, desde la danza folclórica, en algún lugar encajamos, hagamos parte de esta propuesta. Ellos ya saben y averiven cómo vamos a estar aquí con el parcero del 8, con los procesos culturales y pedagógicos que vamos a hacer es el roto, la gestión, así que van a tener parcero aquí en Tele de Berrío para mucho rato. Ey, sigan ustedes allá en estudio. Digamos que Harvard siempre investiga más, me gusta más esta universidad, ¿cómo se llama la universidad Harry Potter? ¿Cómo se llama 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 Harry Potter? ¿Usted se imagina nosotros aquí en este lugar con una universidad de Hogwarts? Uno que lo graduan con una varita, pilla, una varita mágica, que usted va pasando y ¿qué? ¿Opresor de matemáticas? Perdió a ti. ¡Arceloín! ¡Arceloín! Esta universidad llegó pues aquí, llegaron a la conclusión que la fuerza sexual de la gente de este municipio, se conoce, su fuerza sexual se mide a través del grito y del aplauso. Fuerza sexual, a través del grito y del aplauso. ¡Eso! ¡No falta el que se desgajite y la novia al lado, que va a venir a chicañar! Pero lo importante, lo importante muchachos, es que... ¡Teleberrio! ¡Apóyalo nuestro! ¡Estás viendo! ¡Teleberrio! ¡Apóyalo nuestro!